Ya estamos en el living porque vino nuestro invitado, a quien le agradecemos su presencia, es el delantero de Patronato, es chileno, en realidad es Gabriel Vargas a quien lo saludamos. Juan andás, Gabriel, bienvenido. Hola, muy buena noche. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Antes que nada, el entrenamiento terminó hace un ratito, en realidad, hoy. Sí, sí. Entrenamos a las 4, a las 6 estábamos terminados hoy. ¿Iban a hacer ensayos futbolísticos y al final no? No, no hicimos fútbol, hicimos unos remates. Bien. Seguramente donde tenemos muy pocos días para el partido de fin de semana, el profe decidió hacer otra cosa. Bien. Se está trabajando de manera normal, digo, después de tanto tiempo sin poder conseguir una victoria. ¿Sigue siendo normal el entrenamiento? Sí, sí. A veces para el futbolista es incómodo el hecho de que trabajas toda una semana para sacar resultados positivos y a veces no se da. Pero, como se dice, uno vive el luto en la misma noche y al otro día cambia de chispa. Así que nosotros estamos en ese sentido. La verdad que nos ha costado bastante sacar resultados positivos. Hace, creo que 6, 7 fechas que llevamos con resultados negativos. Pero uno debe trabajar a los compañeros y la verdad que uno se saca el sombrero porque el hecho de que se juega la vida en cada entrenamiento. Y nos está costando los fines de semana. Bien. Necesitan un partido como este, ¿no? Que estamos viendo ahí en imágenes atrás, que es el partido con River. El gol tuyo frente al club atlético River Plate, que en aquel momento significó un quiebre también. Venían de perder con Racing, venían de un bajón importante y desde ahí arrancaron a cosechar muchas victorias. Bueno, necesitando un partido así, me parece. Sí, sí me acuerdo que veníamos de 5 o 6 fechas, creo que sin ganar. Y ahora llevábamos 7 o 8 fechas sin ganar. Sí, el grupo necesita de verdad descomprimirse por el hecho de que nos ha costado bastante como el local de visitas. Así que esperemos que este fin de semana se abra la red y empecemos a ganar. Qué lindo gol. Sí, bonito gol. Qué lindo gol. Espero, me gustaría hacer mucho más, pero bueno. Así el fútbol a veces para delantero. ¿Y por qué un delantero no hace goles? No es solamente a veces problema del delantero. Acá jugamos 11 jugadores, a veces las ocasiones son escasas, a veces el equipo como el día de hoy no estamos al nivel o a lo que queremos nosotros para sacar resultados positivos y a veces también las ocasiones son escasas. Así que tenemos que seguir trabajando, el delantero tiene que seguir insistiendo. Yo tengo 33 años, así que sé cómo es esto y de verdad que uno tiene que perseverar. Existen las rachas, ¿no? Porque los otros días, pilota parada frente a Sarmiento, cabeceas vos y pega en el palo. O sea, podría haber entrado esa pelota también. Hay un poco de rachas también en los jugadores. Sí, sí. De verdad que hay racha, pero siento independiente que tocó en el palo. Creo que hizo un partido correcto. A veces uno quiere hacer goles, pero en ese momento lo hizo Furio. De verdad que fue una felicidad en ese momento, pero no, como digo, no es que no nos sirvió, pero nos sirvió para ganar un punto. Si hubiera sido para los tres puntos, obviamente ya hemos estado mucho más felices. ¿Es difícil eso de que no te pese, no? En lo individual no marcar goles y pensar más en lo colectivo. O en realidad uno se tiene que meter mucho en el equipo. Yo en lo personal pienso más en lo colectivo. Después lo individual llega solo. Y cuando uno piensa en lo colectivo, las ocasiones llegan solas. Trata de estar mejor ubicado. Si me toca la posibilidad de darle un paso a un compañero y que mi compañero haga un gol, yo como delantero me pongo feliz. Y hay ocasiones que no te toca convertir y uno tiene que seguir trabajando en ese sentido. ¿Sos de meterte en las redes sociales, estar atento a los que dicen los medios, por ejemplo, de tu actuación, del equipo? Mucho no. No mucho, de verdad que no mucho. Me meto más al medio chileno, o sea, soy hincha de equipo chileno y a veces me gusta saber cómo va el fútbol chileno. Pero si tú me dices y me meto en los medios para saber cómo opina la gente o los hinchas de mí, de verdad que es muy poco. Muy poco. ¿Estás todo el tiempo pensando en Chile, en volver o no? La raíz es uno. Yo primera vez que salgo de Chile y tengo familia, tengo dos hijos y sí, uno piensa siempre en la familia y más que lo cuando los niños extrañan. Ya volvemos al fútbol, pero dos hijos y uno en camino en realidad. Sí. Y uno en camino ahora. Sí, va a ser argentino. Va a ser argentino. Ojalá, el que quiera que sea mujercita, yo tengo dos hombrecitos, así que ojalá, el que quiera que sea mujercita. Bueno, que sea sanito. Bien, bien. ¿Seguro va a ser argentino? Digo, ¿dán la fecha para que sea acá? ¿Vas a renovar con patronato? Porque no sé si dan las fechas. No, no, no dan las fechas. De verdad que no dan las fechas. Si no sigo acá, no dan las fechas. Muy bien. Pero querés renovar. ¿Te gustaría seguir? Me gusta la idea de seguir en patronato, pero para ser realista yo soy refuerzo. O sea, me ha costado bastante el hecho de jugar titular y eso también son puntos en contra para uno. Pero eso no lo decide uno. Bien. Igual el Shaggy Forester en las últimas fechas me parece que te ha dado confianza. ¿Has estado de titular o has entrado en realidad también? Sí, de verdad que las posibilidades me las ha ganado en el entrenamiento. Me ha costado bastante este semestre. Se me ha entrepasado, jugué bastante en las últimas cinco o seis fechas. Y el profesor me da la confianza de entrar. Ojalá es que ahora que siga igual. Bien con Forestelo. Sí, bien, bien. Parece un personaje. Desde afuera uno lo ve y parece medio personaje. No, el profesor trabaja mucho. De verdad que yo te voy a hablar del profesor que trabaja, no del personaje no. Desde afuera por ahí, uno que va a los entrenamientos ve que hay días y días. Hay días en los que los reta mucho y hay días hasta que bromea bastante. No, él es así casi todos los días. De verdad que lo exige bastante. Es un entrenador que viva full los entrenamientos. Uno lo siente que para él cada entrenamiento es una final. Bien. ¿Y los compañeros? Bien. Bien, bien. Ningún problema. Un lindo grupo. Sí, lindo grupo. De verdad que me recibieron bastante bien. Ya llevo bastante tiempo acá. He hecho amistades con algunos compañeros. Son muy buenas personas. Bien. Recién hablábamos fuera del aire. Cómo llegar hasta acá y demás. ¿Ya te adaptaste a Paraná? ¿La ciudad te gusta? Sí, una ciudad bastante tranquila. Yo vengo de una ciudad que tiene dos millones de habitantes. Claro. Tiene una ciudad mucho más grande. Tiene cosas también para los niños. Que uno también pesa en la familia. Pero sí, una ciudad bastante bonita y tranquila. Bien. ¿Te crees que hagas? Porque hay gente que quiere que sigas. Si se da la posibilidad, yo bienvenido a SEA. Pero yo soy realista. O sea, me ha tocado difícil. Este semestre también he jugado poco. Y al delantero en general le exigen goles. Y yo no he hecho muchos goles. Yo soy bastante exigente también conmigo mismo. Y eso es como una experiencia clavita que uno lleva. Pero, como te vuelvo a repetir. Esa no es decisión de uno. Bien. Esperemos. Vamos a ver ahora fin de torneo. A ver qué es lo que quiere. Porque además hay que saber si sigue el Shai. También. Está un tema. Se viene un fin de torneo bastante complicado. Gabriel, nosotros te agradecemos la visita. Obviamente desearte lo mejor a vos y a Patronato. Estoy.